Y bueno, ya estuvimos viendo varios temas de la bomba Ahora vamos a estar viendo las leyes de afinidades de bombas ¿Qué es esto? De hecho, suena muy raro, pero así se llama Y viene siendo... ¿Qué pasa cuando empezamos a jugar más con los impulsores O las revoluciones, o las relaciones de gastos y potencias? Todo esto en la misma bomba, o sea, no estamos cambiando de bomba Y bueno, son unas ecuaciones bien distintas Relaciones de gastos contra diámetros La relación gasto-diámetro es lineal O sea, no en la relación gasto-revoluciones O, sí, digamos, revoluciones por minuto Es también lineal Por otro lado, cabeza contra diámetro es al cuadrado Es decir, si tú quieres cambiar un diámetro Si lo duplicas, técnicamente vas a estar cuatriplicando el gasto, etc. Cosas así Y también con las revoluciones Si quieres aumentar las revoluciones, vas a estar subiendo la cabeza Y peor aún Con la potencia, el diámetro, es casi directamente proporcional Así que hay que tener mucho cuidado con esto Y creo que es todo lo que les quería enseñar de las bombas Luego les pongo un ejercicio por ahí Me voy a mandar un mensaje Si no lo he subido